Cintia Ramírez Fernández, abogada defensora de los derechos humanos de las mujeres, denunció haber sido atacada por Luis Alberto Estrella Ortega, agente investigador de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. El día de ayer, el Centro de Derechos Humanos Victoria 10, espacio laboral de Ramírez Fernández, convocó a una rueda de prensa en la que la abogada hablaría respecto a la insuficiencia de las recomendaciones que el organismo autónomo emitió para el caso de T, estudiante de la Secundaria General Número 8 de León, que presuntamente fue abusada por Antonio de Jesús Aguirre Zúñiga, su profesor. A pesar de que no se envió invitación a la Procuraduría, al lugar llegó el agente investigador acompañado por otro funcionario. Asimismo, se presentaron José Luis Monjaraz, abogado defensor del supuesto agresor de T, y Juana María Sánchez Granados, quien se ostentó como presidenta de los padres de familia de la Secundaria 8. Ramírez Fernández indica que las tres personas se ponían de pie y le levantaban la voz para esgrimir argumentos que, curiosamente, eran muy coincidentes. Con estos, la descalificaban sarcásticamente. Este hecho fue calificado por la defensora como un ataque a su persona y al trabajo que realiza. Agregó que, particularmente, los funcionarios de la Procuraduría acudieron para contrarrestar y descalificar su crítica a las recomendaciones, mismas que fueron entregadas un año después de que sucedieran los hechos. El trabajo que nosotras hacemos les incomoda, y les incomoda porque visibilizamos las violaciones a los derechos humanos. Eso que hacemos nosotras tendría que estarlo haciendo la Procuraduría de Derechos Humanos. Por otro lado, Ramírez Fernández cuestionó la autonomía de la Procuraduría y señaló que el hecho de que la recomendación fuera insuficiente se relaciona con el contexto de la alerta de género y las constantes denuncias públicas que se han realizado en torno a la violencia contra las mujeres en Guanajuato. Agregó que la Procuraduría de Derechos Humanos está tratando de minimizar la visibilidad de dicho fenómeno. No hay, para nada hay autonomía, y lo que pasó hoy evidencia eso, evidencia eso, que no es una institución autónoma, que están tratando de proteger al gobernador, a la negligencia del poder ejecutivo en Guanajuato, en la tensión de la violencia contra las mujeres, y que además de su negligencia y de su falta de autonomía, son autoridades que violan derechos humanos de las defensoras de derechos humanos. De acuerdo con la abogada del Centro de Derechos Humanos Victoria 10, las recomendaciones en torno al caso de Té son insuficientes. Ramírez Fernández indicó que las recomendaciones carecen de perspectiva de género, y que la Procuraduría desaprovechó una oportunidad de atender una problemática estructural que permea a toda la sociedad y sus instituciones. Agregó que el crimen del que presuntamente fue víctima Té solo fue tratado como un caso de violencia escolar, y subrayó que las recomendaciones son poco objetivas, dado que convalidan la calificación del delito como estupro. Cabe recordar que dicha calificación permitió que Aguirre Zúñiga saliera libre bajo fianza. Actualmente el proceso penal en torno al caso sigue su curso. No obstante, Té y su madre están cansadas ya de buscar justicia. No quieren tener contacto con ninguna autoridad, dado que su trabajo las ha decepcionado. Su última esperanza era la labor que realizaría la Procuraduría de Derechos Humanos. Sin embargo, ésta también les falló. Así lo sostiene la abogada Cintia Ramírez Fernández. Denise Hernández, Zona Franca